¡Nacho! 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 ¿Me mandaste? ¿Me mandaste? Se me llevó a la historia, ¿no? Que había mandado al papá de... ¿Qué? ¡Nacho! 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 ¿Qué? ¡Nacho! 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 ¡Fuera! ¡ ingredientes para ello...! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, seguimos! ¡Jubá, infused否controlos! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos,ussa! Ya de acá, pelotónünos ¡Cuidado, cuadrado! ¡Bien abierto! ¡Bien abierto negro, diputado! ¡Bien abierto negro, dale! ¡Ale, negro! ¡Ale, negro! ¡Ale, negro! ¡Sí, negro! ¡Bien, chico! ¡Bien, muchacho! ¡Ale, negro! ¡Ale, negro! ¡No hay que estar atrás! ¡Ale, aire! ¡Ale, aire, aire! Aire muchachos, aire, bien, muy bien Aire, 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 tomen aire, vamos de nuevo Vamos de nuevo, eh Dale, tengo, dale Dale, dale, papá, dale Dale, dale, dale El y dale, papá, dale Recuperé la Pau, dale Vamos, Lenga Fuerte ese clown, eh, dale Aceto la sala, muchachos El ocho, el ocho, el ocho Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Dale, venga, dale Venga, venga, venga Venga, venga Venga Llega Venga, venga Venga ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pico, pico! ¡Bravo, ven! ¡Bien, bien, bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Tranquil esa puta! ¡Tranquil esa puta! ¡Tranquil esa puta! ¡Seba, atento al 8! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Aquí lo delos! ¡Llevamos en el Straubel! ¡Vamos! ¡Cuglillas! ¡Chuchu, comételo! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Niño! ¡Va! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, con él! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale Tucu, recuperala papá! ¡Dale Tucu, recuperala papá! ¡Dale Tucu, recuperala papá! ¡Dale Tucu, recuperala papá! El 8 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 El 9 El 8